Así es como se abren las ventanas de los coches cuando hay una emergencia. En primer lugar, el policía explica que hay que adherir dos desatascadores a la ventanilla del coche y se asegura de que estén bien firmes y a la misma altura. Entonces utiliza un poco de cinta aislante para reforzar el agarre de cada una de las ventosas. Y ahora entenderás por qué. Por último, repite el mismo proceso con el otro desatascador y observa lo que hace a continuación. Y así de fácil salvó a este bebé. ¡Maravilloso!